Vamos a bailar de todo un poquito porque esto hay que saberle meter el efecto Solo de Nueva York, DJ Slogan, San Luis Potosí, León Guanajuato En la linda tierra de la cumbia editada Vamos a bailar Y los correleros del Bacagüen Aníbal Velázquez Vamos a bailar, escúchala Oh, me gusta ese encerro Sonido Samurai Venga el sabor Venga el encerro Venga el sabor Venga el encerro Yeah, 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 yeah Venga el sabor Sándalo Miguelón Cumbia Son los correleros del Majahual Y el dedo De San Luis Y de Guanajuato Cumbia Cumbia El sabor El más sabroso El sabor De Colombia De Colombia Y San Luis Potosí Para mi cosita hermosa El Nicolás Romero El maldito blaquito Con esa jauría Sabroso Más sabroso Más sabroso Más sabroso Del San Luis Potosí El sabor 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 De San Luis Potosí Y allá en Nueva York A ver el ritmo Oiga, oiga Oiga la cuya ¿Cómo dice? Baile la cumbia, la cumbia campesina Baile la cumbia, la cumbia campesina Para el ser de los más sabrosos Disco móvil Éxitos El más sabroso El pelón Para mí los amores, los amperrados Un piquenazo El increíble sonido, Samurán Venga, un piquenazo Miguel Martínez Ahí Venga el sabor Dice la cumbia 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 Me está tirando la polilla el abuelo Es el chocoruco El más sabroso Oiga, oiga, oiga la polilla el abuelo Cumbia Baila la cumbia, la cumbia campesina Baila la cumbia, la cumbia campesina Bueno, 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 bueno Qué bonito la baile del Chocorruco Y todos los Chocos sabrosos Vamos a hablar, dice el ritmo Baile la cumbia, la cumbia campesina Vamos a hablar, dice el ritmo Sabrosa Míralo Venga ese ritmo Venga ese sabor A ti zapas Oiga la bulla, oiga la tomatilla Oiga la bulla, oiga la tomatilla Baile la cumbia, la pica campesina Va a salir la sensación tonuco Isa Huevito Edgar Miguel Martínez Oiga le pones el ritmo y le pones el sabor Por eso te seguimos Oiga el corazón Mis cuello negros Cierra con el Miguelón El lupa Y hoy Mulleja Flex y sus chiquis Chacalita Paquito Ley En Catepec El vaquero Cocón Elegantes del Parral Diablo E A.E.B. Adrián Escanalocos de Toluca Yori Cherusco Coba Chiquirín Yoko Tosco Tres chulos lupias Vamos a hablar ¿Cómo dice? Miguel Martínez Bank Junior Y del��omo Cerro Bisqueigual Hidalgo 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 Otra vez el coro Otra vez el coro La cumbia la cumbia, la cumbia campesina Báiles la cumbia, la cumbia campesina Báiles la cumbia, la cumbia campesina Báiles la cumbia Báiles la cumbia Los Correleros del Magagual Miguel Martínez es otro rollo Sabe la banda, sabe la banda, sabe la banda Cumbia, sabe la banda Ya llegaron los paramédicos No se nos vayan a desmayar El Chocorruco Bien, 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 bien Oiga, 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 oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga, oiga Baile la cumbia, la cumbia cafetina Baile la cumbia, la cumbia cafetina Para Alejandra 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 Martínez ¿Cómo dice? Ahí va, tiro Y me gusta el ritmo Fuera el sabor Fuera el sabor Atizapando en Zaragoza Miguel Martínez El más sabroso El increíble sonido samurái Es un rollo Que suene bonito de la tierra de San Luis Y León Guanajuato Al estilo de ellos Bueno, vamos a cerrar el compacto Queremos decirles que hoy tenemos Hola publicidad Oficial Desde Sonido Con mi hermana Alejandra Martínez Que trajo las playeras Las gorras Sonidas sudaderas Pues seguro Si ustedes quieren Algunos de estos artículos A la compra de cualquiera De estos tres Se lleva automáticamente Su compacto de hoy Totalmente gratis Y además le vamos a obsequiar Una bonita Calcomanía Oficial De Sonido Samurái Así que Bueno, se acerquen Ahí tenemos precios Cómodos, baratos Ya bailó Berta Ahorita En el siguiente segmento Les vamos a dedicar Vamos a bailar con sabor Este tema que nos piden Del Taikoku Y viene Algo que se llama La danza con lobos